El teléfono del avión empotrado en el respaldo del asiento delante del de Camilo Williams no contaba con conexiones monolares exteriores como los teléfonos de las casas. De esa manera, sencillamente, nadie podría sacar la unidad de su línea conectora y llevársela consigo. Pero Camilo supo que por dentro del teléfono la conexión era estándar y que si de alguna forma podría llegar allí atrás y dañar el teléfono, podría conectar el model de su computadora directamente a la línea. A esa altitud su teléfono celular no funcionaba. Delante de él, la esposa de Haroldo se mecía y orequeaba con la cara entre las manos. El ejecutivo, al lado de Camilo, roncaba. Antes de beber hasta olvidarse, poco después del despegue, había dicho algo de una reunión importante en Escocia. Iba a sorprenderse con lo que debería aterrizar. Alrededor de Camilo la gente lloraba, oraba y hablaba. Las hermosas ofrecían algo de comer y beber, pero pocos aceptaban. Como había preferido un asiento lejos del pasillo para tener un poco más de espacio para las piernas, ahora se alegraba de quedar parcialmente oculto cerca de la montaña. Sacó el maletín de la computadora, un juego de pequeñas herramientas que nunca había pensado usar y empezó a trabajar en el teléfono. Descantado, al no hallar una conexión modular, ni siquiera dentro de la cubierta decidió jugar al entrecista aficionado. Decidió que esta línea de teléfono siempre tiene los mismos colores de cables. Así que abrió su computadora y cortó el cable que llevaba al conector de hembra. Ya dentro del teléfono cortó el cable, le quitó la cubierta protectora de goma. Ciertamente los cuatro cables interiores de la computadora y del teléfono lucían idénticos. Y a pocos minutos lo había interconectado. Le escribió un mensaje rápido a Esteban Planck, su editor ejecutivo en Nueva York, diciéndole cuál era su destino. Yo mandaré todo lo que sé y estoy seguro de que esta será solo una más de muchas historias parecidas. Pero al menos esta la tendrás al momento de suceder. No sé si servirá o no, se me ocurre. Esteban, que tú puedes estar entre los desaparecidos. ¿Cómo saberlo? Tú sabes mi dirección de la computadora. Déjeme saber si todavía estás con nosotros. Grabó la nota y dispuso el módem en la función para mandarla a Nueva York. Mientras trabajaba su nota en la parte de arriba de la pantalla, una barra de situación renapegaba cada 20 segundos. Informándole que estaba ocupada la conexión a su rampa de la supercarretera informativa. Seguió trabajando. La hermosa jefa lo sobresaltó varias páginas después de sus propias reflexiones y sentimientos. ¿Qué está haciendo? Dejó inclinándose para mirar fijamente el enredo de cables que iban desde su computadora portátil a teléfono del avión. No puedo permitirle hacer eso. Él miró rápido su credencial. Oiga, hermosa Patty. ¿Estamos o no estamos frente al fin del mundo? Tal como lo conocemos. No me trate con esa condescendencia, señor. No puedo dejar que usted se sienta aquí y destruya la propiedad de la aerolínea. No estoy destruyéndola. Estoy adaptándola a una emergencia. Con esto espero hacer una conexión en condiciones en que nada más funcionara. No puedo permitirle eso, señor. Hacer eso. Patty, ¿puedes decirle algo? Solamente que va a poner el teléfono tal como estaba cuando lo vio. Lo haré. Ahora. No, no lo haré ahora. Eso es lo único que quiero oír. Entiendo, pero por favor escuche. El hombre al lado de Camilo lo miró fijamente y luego a Patty, juró y luego usó una almohada para tapar su oreja derecha, apretando la izquierda contra el espalda del asiento. Patty sacó de su bolsillo una hoja impresa por computadora y ubicó el nombre de Camilo. Señor Williams, espero que coopere. No quiero molestar al piloto con esto. Camilo tomó su mano. Ella se puso tiesa, pero no se retiró. ¿Podemos hablar por un segundo? No voy a cambiar de idea, señor. Ahora, por favor, tenga un... Tengo un avión lleno de gente asustada. Yo asusté a una de ellas, de ellos. Todavía le tenía tomada la mano. Ella hizo un puchero con sus labios y sintió. ¿No le gustaría ponerse en contacto con alguien? Si esto funciona, puedo llegar a personas que pueden hacer llamadas telefónicas para informar a su familia que usted está bien. Quizás sería posible hasta conseguir respuesta de ellos para usted. No he roto nada y prometo dejar todo tal como estaba cuando lo vi. ¿Puede? Puedo. ¿Y me ayudará? O cualquier cosa, dame algunos nombres y números de teléfonos. Nos mandaré con la información que estoy tratando de enviar a Nueva York. E insistiré en que alguien haga las llamadas para usted y me informe de vuelta. No puedo garantizarle que me comunicaré o que si lo hago, ellos se comuniquen de vuelta conmigo. Pero trataré. Se lo agradeceré. ¿Y usted puede protegerme de otras hermosas muy celosas? Patty se le arregló para sonreír. Todos ellas pueden querer su ayuda. Esto es un tiro al aire tal como está. Solo mantenga lejos de mí a todos y déjeme seguir tratando. Trato hecho, dijo ella. Pero se veía perturbada. Patty, usted está haciendo lo correcto, dijo él. En una situación como esta, está bien pensar en usted un poco. Eso es lo que yo estoy haciendo. Pero todos estamos en el mismo bote, señor. Y yo tengo responsabilidades. Tiene que admitir que cuando desaparecen personas, hay que olvidar algunas regulaciones. Yo. Yo. Gracias.